Hola, muy buenas, soy Tejairovi, estamos en la décima parte de la Noire, ya sabéis aquí del detective Cole Phillips Y bueno, justo en el anterior vídeo terminemos el caso que estaba haciendo, que me ascendieron Y ahora empezamos el siguiente, justo en este vídeo empezamos el siguiente caso Y bueno, deciros que estaba mirando en los comentarios, me habéis dicho que si no puedo subir más rápido Y si lo voy a intentar, voy a intentar subirlo más rápido, ya era mi intención de por sí Aunque bueno, estoy un poco liado con unas cosas y otras, entonces pues claro, me cuesta un poco, ¿no? Me falta tiempo, por decirlo de alguna manera Pero bueno, ya lo intentaré, intentaré subirlo lo más rápido posible Para que no perdáis el hilo, tampoco Vaya, vaya, no me acuerdo de nada, eh, de este caso, de nada All right, gentlemen, take your seats Let's get this over before lunch Flyed Rose of the Homicide Squad has decided to take early retirement We will all miss Floyd on the steely edge he brought to his police work The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst A man gets from 25 years of police work Floyd's departure leaves a place at the top table And the chief has seemed fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk Stand up, Phelps, take a cheer You're in the major leagues now, Sonny Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing Your first case is the murder of a woman Found last night and bearing all the signs of the werewolf Get out to the scene, lads De acuerdo, vamos pa' allí Pues bueno, como os comenté, ya sabéis, eh, os comenté que avanzábamos, íbamos subiendo de nivel, ¿no? Bueno, eh, ascendiendo en la comisaría Y como bien ha dicho el otro, pues primero estaban robos y ahora estoy en homicidios ¿Y qué significa esto? Pues básicamente dos cosas Una, que los casos van a ser más complicados ya que he subido de nivel Dos, que... Estaba escuchando, perdón, perdón, me he perdido Estaba escuchando lo que estaban diciendo y me he perdido Pues eso, uno, que los casos van a ser más difíciles Y dos, y dos, y dos, ¿cuál era el dos? ¿Cuál era el dos? Jairo, me cago en la puta No sé que se iba... Ah, vale, sí Más difíciles y más largos, en teoría Porque claro, al ser más, más de esto Más de homicidios, me imagino que serán más largos Más de homicidios, Hucker wants a cheese job Word is it's either going to be him or Thad Green They're both clearing the decks Where does that leave you, Galloway? Leaves me saddled with a chump like you, Phelps I didn't ask for you and I don't want you So keep it to yourself See if you can learn something about seeing how a real cop operates What did he mean by the werewolf? The dahlia Daily News came out calling him the werewolf killer The examiner came up with the black dahlia Are we any closer to catching him? Not a chance Six months and hundreds of guys running down leagues And we got nothing You don't think this has anything to do with it? No, I don't 90% of murders are domestic, Phelps Some guy gets into a beef with his wife He takes it too far So be the same But cutting someone in half and leaving them off the sidewalk That's a one-off Why so many women this year? Because of the war You should know that Guy gets to kill people every day in combat Comes home He's expected to take lip from his wife What do you think is going to happen? It's that simple Like I said Most of the time it is Vale, now I already remember I had a little lapsus there I forgot the second thing that I was going to say But now I already remember what I wanted to say Because first They are going to be more difficult As I said 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 And second That they are going to be much more cool They are going to be more fun Yeah Yeah Way more温 przez because it's a new car that I have stolen Or something like that No, no Now directly They are So Like So So As I said Let's go to the right Con Cuidado No Yeah Let's go Is that No I don't know Is that I can put them here Because I see if I can put them here Like the other vez. Bueno, supongo que sí, que ya es por aquí. Vale, el caso empieza aquí. Es que no sé si subir, me da miedo. El tío me ha dicho que como que subiera, pero vamos, que si entro donde están las pruebas, la cago, ya lo sabéis. Viene fuerte, ¿eh, mi nuevo compañero? ¿Vale? 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 No sé. Pero parte de esto. Los niños que parcan aquí, lo usan como la zona de amistad. Es un vecino. Algunos problemas, pero nada así. Es conocido localmente como los Morros. ¿Estabas primero en la escena? Sí, detective. No hay nadie ha disturbado el cuerpo. No, señor. Hemos cerrado a esos reporteros de Vulture para que Pinker en el cuadro pueda funcionar. Están esperando para hablar conmigo. Venga a la casa y vea lo que has llegado. Vale, vale, pues venga, vamos a empezar. A ver cómo me sale, a ver cómo me sale este caso. Y bueno, espero que no me digan nada, porque vamos, espero que no me digan que me capen el vídeo para mayores de 18 al salir la chica desnuda. Espero que no, vamos. Vamos. Vale, pues va, empezamos. Primero el cadáver. No. Ya te digo yo que no la han pisoteado. Vale, en la mano no tiene nada. Fuera. Déjala, déjala. Call. Vale. Ya te lo digo yo que no, que no la han pisado la cabeza, pero ha sido con la tubería esa o la mierda que llevase. Mira. Pues eso, la tubería que llevaba el tío que hemos visto al principio. Venga, va. A ver, la cara. De aquí sacarás algo, ¿no, Call? Sí. Una llave, una llave de tubo, eso es. Vale, ya está, ¿no? Madre mía, cómo le han dejado la cara a la pobre mujer. Madre mía. Vale, ese brazo ya lo he mirado. Y ahora falta mirar lo que tiene escrito, ¿no? Que te den. Vale, pero no os pista ni nada. Hombre, si tienes una pista, tío, que tiene un mensaje escrito. Ya está, ¿no? Supongo, sí. En teoría ya debería estar. Ah, vale, ahora. CD, lactalia, tex, tu opinión es tan buena como la mía. Puede ser algo a esto, o puede ser que los matrimonios intentan te arruinar la piel. De todas formas, voy a hacer testes en la piel. ¿Tienes idea del tiempo de la muerte? De la temperatura, diría que después de la medalla. Lo confirmo conmigo después. Vale, va, sigamos. A ver. Las pisadas también son una pista, claramente. Además está el cartelito aquí. ¿Qué puedes decirme sobre las pinturas? Menos de edad de 8. Pinker ha levantado impresiones para mí comparar en el labio. Vale, ¿qué más? Tiene que haber más pistas, porque si aquí está la C... Vale, aquí están las cosas que ha perdido la chica. Bueno, que la han quitado, o como quieras decirlo. Vale, cógelas, va. A ver, primero el peine, aunque no creo... O el espejito es un peine. No creo, no. El peine no tiene nada que ver. Así que vamos al bolso. Venga, venga, ¿eh? Me tiene que salir bien este caso. Va, ojalá, ojalá. Ojalá. Ya veremos, ¿eh? Por eso ya veremos. Porque como os he dicho, no me acuerdo absolutamente de nada. Aunque el pintalabios ya me ha hecho recordar algo, pero no quiero comentar nada al respecto, porque quizás os hago un poco de spoiler, así que mejor me callo. Pero lo del pintalabios sí que tengo que reconocer que me ha hecho recordar algo. A ver, un momento. Porque dentro del bolso habrá más cosas, ¿no? No, directamente no... Déjalo entonces. Directamente me coge el pintalabios, vale. Entonces esta es la A. Me falta la B. Mira, la B está aquí. ¿Qué es esto? Una bola del mundo. Seguir investigando. Vale, claramente tengo que ponerla bien, ¿no? Vale. Vale. La de abajo, Cole. La de abajo, ¿cómo...? No puedo girar... Ah, la de abajo no la puedo girar. Vale. Vale, vale. Solo puedo girar estas. La otra no la podía girar. ¡Oh! ¡Es el mechero! Vale. Vale, pero ya así... Ya sabemos que el mechero ha salido de ese club. Y que muy probablemente la chica o quien la mató estuvo ahí. Sí, ahora iremos, pero espérate un momento que tiene que haber alguna pista más. Mira, aquí hay un periódico. Diría. Aparte del periódico... Hay algo aquí, pero esto no... No. ¿Y lo otro? Tampoco, ¿no? Incidental. Vale, pues nada. Ah, los periódicos en realidad están ahí hechos polvo. Yo pensaba que era un periódico de esos buenos para leer que me cuentan la historia. Pero no, no. Vale, a ver. Un momento. Antes de irme, ¿qué es eso? Tiene que haber alguna cosilla más, digo yo. Algo más. No me lo van a poner tan fácil de señalarme donde están... Mira, aquí hay sangre. No me lo van a poner tan fácil, ¿no? De señalarme... No, no puedo... Joder, ¿tan fácil? No puede ser. Es que... Lo veo demasiado sencillo que me pongan ya las tres pruebas directamente. Representa que lo han encontrado todo antes de que llegue yo, ¿no? A ver, este está mirando aquí. ¿Por qué? Pero no hay nada. Y si... Pero espérate, vale. Si me muevo... Vale, 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 vale. Por aquí puedo salir. Y la música de investigación sigue sonando. Mira, mira. Sabía yo... Tenía que haber más cosas. Vale. El palo de golf no es. Pero por aquí... Podría estar la arma... Tirada en algún sitio. Vamos a buscar bien. Si se puede salir... Es por algo. Porque además... Sigue sonando, aunque salga de la zona esa, sigue sonando la música de investigación. Eh, aquí, aquí hay algo. Oh, mira, un cuchillo. Una navaja, mejor dicho. Joder, ¿no es útil? Madre mía, estamos encontrando un montón de cosas con las que la podrían haber matado y no es útil. Vale. Aquí se ha parado la musiquita. Es que no sé si... Vamos a ver. Si me voy por aquí, se para, ¿no? La música. Es que de verdad no me creo que sea tan fácil. Sí. La música se para. Es que quería mirar... A ver que no estuviese... La arma por aquí tirada. Pero no. A la que bajas aquí incluso me ha guardado. No, no. Tranquilo, tranquilo. No pites. No pites. No puedo subir. ¡Ah! ¡No puedo subir! Vale, a ver por aquí. Vale, pues no, tampoco. Colt, tío. Qué pringao que eres, de verdad. Bueno, ese ha bajado. O sea que... Ah, por aquí. Pero no, no. Guarda. Así que no... Por ahí abajo no es. Pero es que de verdad me parece demasiado sencillo. Me voy a ir porque si no voy a perder mucho tiempo. Pero de verdad me parece súper sencillo. Que... Vamos, que me lo hayan señalado todo. ¡No! Cago en la puta. Quería mirar ese último trozo antes de irme. Por el trocillo ese que no he pasado. No, pero no... Qué va, qué va. ¡No hay nada más! ¿Cómo puede ser? Bueno, pues nada. Nos vamos. No, por el otro lado, por el otro lado. Muy sencillo, eh. Demasiado sencillo. Estos miran aquí como si hubiese algo, pero no, no. Es que no hay nada aquí. Lo veo de verdad, eh. Demasiado sencillo. Porque aquí continúa la música, pero... Si me voy por aquí ya se para. Nada, nada. Vámonos. Tú. Cuidado con mi coche, eh. No me lo rayes. Vale, el club de Habana. Venga, venga. ¡Corre! ¡Corre! Espero no haberme dejado nada. Es que de verdad sí que... Sé que estoy poniéndome un poco pesado con este tema. Pero joder. Demasiado fácil lo he visto. Que me hayan marcado perfectamente donde están todas las pistas. ¿Por qué? He clearly has a thing for power. Power over women. ¿Por qué no power over the police department as well? Let me finish those. A guy opens his mouth again after six months of stuart. For some opportunist who's been reading about the BD figures, he'll rip out the M.O. and get himself a freebie. That's not totally fantastical. The Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Eh, dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another country, who knows. So, Phelps, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, alright? A case will come in blind view. You can't make it something it ain't, understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. Yeah, I'm sorry for the gunfire, but I'm not going to go there. I'm on my own, as always. Well, you can see, people, I don't know if I had already mentioned it, but, well, it's a long game, you're going to see it. I just ascended to the second level, I think, if I'm not mistaken. I would say yes. Let's see, I'm going to see, it's easy to know. I'm in the books. Yes, I'm in the Leben. I'm missing the enemies. I'm missing the damage and the flames. That's right, we are at the beginning of the murder. Imagine if it's a long game. And that is why I haven't done any of the secondary warning... No, I'm going to go over here. And that is why I haven't done any of the secondary warning that they've given me. That if no... We are not going to... A long... A long... No it's that long the warnings... ... but... The siren! No es que sean muy largos de hacer, pero tampoco, si los hubiese hecho, pues hubiese tardado más, ¿no? La verdad es que al que se lo esté pasando, si es que se lo está pasando a alguien de los que lo está viendo, pues de verdad os recomiendo que lo hagáis, porque te da más largo, ¿no? El juego lo aprovechas más y además ahí sí que realmente en la vaina, hostia puta, con lo tranquilo que iba yo leyendo los subtítulos sin pegarme en ningún lado y ahora que comento yo me la estoy pegando en todos lados. ¡Ay, Dios mío! A ver, a ver qué pasa en el Club Banana. Pues eso, os recomiendo eso, que lo hagáis 100% porque básicamente donde pegas tiros es ahí, ahí realmente sí que en la mayoría de estos avisos es de pegar tiros, otros de persecuciones, cosas así, pero la mayoría son tiros. Pues la verdad es que no sabemos. Ah, sí, es ella. ¿Un hibisco? ¿Qué es eso? Anda, así investigas tú, echándote un copazo de whisky, me cago en... así... porque no te puedo pegar, ¿eh? Que si no te pego un puñetazo... ¿Qué hago de la leche? Vale, supongo que será claramente este de aquí, el jefe, porque realmente por lo que él me ha dicho no sé lo que es. A ver, va, sospechoso visto con la víctima. Ah, ¿cómo? ¿Propietario de...? ¿Cómo? Ah, bueno. Esto diría que debe ser verdad, ¿no? Digo yo. O le digo duda, es que no sé, ¿eh? Él está mirándome fijamente, parece muy convencido de lo que ha dicho, realmente, ¿eh? Le doy verdad, gente, es que no sé, me quedo muy, muy, no sé. No quiero cagarla, realmente. O duda, es que no sé, va, duda. No, era verdad, si es que... Cago en la leche. No se me da bien esto de ser investigador, ¿eh? Me parece a mí. Bueno, esta es duda. Joder, pero es que ves, aquí es muy exagerado, tío. Vale, al menos ya sabemos que él, pues eso, le gustaba a ella. Y esta es verdad también, vamos, esta tiene que ser verdad. Aunque ha hecho ahí un... Bueno, espérate, espérate, que a lo mejor sí que es duda, ¿eh? Sí, esta es duda. Bien, bueno, bien, al menos dos. Tranquilo, tranquilo, que te empapelo, ¿eh? Tranquilo, chavalote, tranquilo. Vale, bien, al menos he sacado dos de tres. Que, vamos, por lo que he visto, eran las dos importantes, claramente. Porque la otra tampoco es que quizás me hubiese podido decir algo, pero es que ya realmente ya me había dicho la verdad. Así que, tú, deja de beber. Vámonos. Tú, deja de beber. Eh, ¿esto es una pista? No creo, ¿no? No, porque no suena musiquita. Vámonos, vámonos. Vale, bien, bien, al menos es eso, al menos las dos quedan interesantes. Que era cuando tenía que decirle duda para que me dijese las cosas. Al menos esas las he acertado, por lo mínimo. Suerte de eso. Vale, va. ¿Cómo que sucede de final? ¿Cómo que sucede de final? ¿Cómo que sucede de final? He, 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 that's a mighty kinder. He, he, he. No, you picked the wrong job of a healthy person. We owe it to this city to do the same thing. The best we can in this position. As Homicide Detective, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there. Yeah, well, if only you'd been there. I bet he's sure to be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor. Our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them. Yes, that's the drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. Worst than I could ever have imagined. No, no hay código 3 que valga. Yo, como siempre, ya sabéis, es que sí, sí, yo sigo a lo mío. Bueno, bueno, pues eso, de momento, de momento 2 de 3, a ver, a ver cómo se me da. Es que cada vez le veo más, me voy recordando más bien bien cómo era, pero claro, es que cuesta, cuesta, ya lo veis que cuesta. Aunque bueno, la primera es que he sido tonto, realmente la primera es que he sido tonto porque se veía claramente que la verdad, que no estaba... Es que es lo que he dicho, que se le veía muy convencido, ¿no? Justamente. A ver, ya, sigamos. Que seguramente haremos este trocillo de aquí, esta parte, y ya tendré que partir el vídeo, ya tendré que dejar esta parte, porque ya sabéis... Eh, pero cuidado, que son muy largos los de esto, así que, si solo tendré que hacer este trocillo, que así que dejarlo ya, a ver, cuidado, eh, cuidado, Cole, y me frenas. No me frenes, hombre, tío, acelera para que no te pegue. Vale, bien, bien, así, así, sin pegar, aunque bueno, ya con las veces que me la he pegado antes, tampoco ya de una más no creo que venga, pero bueno. A ver, así que está lejos, el sitio a donde me hacen ir, con lo bonito que es el GPS del que te dice la calle por la que hay que ir, pero claro, aquí un GPS como que no quedaría muy bien. Vale, a ver. Mira, mira, yo quejándome, y yo quejándome ya estoy aquí. Cuidado, 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 que viene un policía loco. Como él ha dicho, hay que ser eficaz, hay que llegar rápido a los sitios, hay que ser eficaz, no hay que perder tiempo ahí haciendo el tonto. Vale, va. Esta es la casa del marido, en teoría. Bueno, y de ella. Voy a probar la puerta de atrás, espere un segundo. Es que joder, ¿eh? Tiene sus añicos ya al juego y se sigue viendo de lujo. No hay nadie. Pues a buscar pistas, tranquilamente. Vale, vale, va. Aunque esto empieza... Hostia, esto ya empieza a ser muy, muy enrevesado, ¿eh? Muy, muy lioso, ¿eh? Aunque también, claro, es que... Podría ser perfectamente... Que el que la haya matado, haya venido aquí para liar todo esto, ¿no? Y hacer creer algo que no es. Perfectamente, vamos. Como que han tenido una pelea y a lo mejor no ha sido así. Podrían ser un montón de cosas de momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las circunstancias fueron desafortunadas. Mis colegas habían hecho todo lo necesario. Dije que la casa estaría limpia. ¡Me matan! Las muertes fueron desafortunadas. Pero has tenido la muerte antes. Quiero que vayan a la clínica y podamos lidiar. Dije que la casa estaría limpia. ¿Cómo puedo encontrar paz? Vamos, que por lo que nos están haciendo ver, el doctor este, el psiquiatra, mejor dicho, más que doctor, hizo que el otro matara a no sé quién. Porque, claro, no sabemos a qué casa ha entrado ni nada. Vale, va, Cole. ¿Qué más podemos encontrar en esta casucha? A ver, aquí. Tendrá algo que ver. Lo dudo. Vale. Pues Cole, tío, si lo dudas, antes de cogerlo, dímelo. A ver... Eh, aquí ha pitado algo. Mira, unas llaves. Pero tampoco será nada, ¿no? No parece útil. Vale, a ver, ¿qué más? Es que, claro, aquí pueden haber un montón de cosas con todas las cosas que hay tiradas. Un zapato. Esto sí nos sirve. No, no, no. Tiene que ser un zapato. No, no. No, no. Pero... No, no. No, no. No, no, no. Me coge el plato el tío. Vale, cristales rotos. Esto sí. El burguero usó la barra de plazo. ¿Por qué te puso la puerta? ¿Te piensas que voy a caer a través de una ventana rompida en una suta de 30 dólares? Tienes otra cosa que viene, buster. Tranquilo, ¿eh, machote? Vale, ¿y esto qué? Nada, tampoco, ¿no? Los diablos. Vale, aquí hay una nota. Si se te pasa la borrachera, estaré en el apartamento 2. Así que ya sabemos... No, Jacob. ¿Pero lo deja el Jacob o se lo deja el Jacob? Selena y Jacob están, obviamente, teniendo problemas. Sí, eso es lo que iba a decir yo. La violencia inmediata todavía pesa en contra de ser su esposa. Jacob podría darnos algo para ir. Pero entonces la que bebe es ella. Porque parece que la nota se la ha dejado el Jacob. Mi madre se ha bebido así para sentir en la parte de mi mano. Sí, sí. Vale, sí, sí. Justamente es lo que estoy diciendo yo. ¿Por qué siempre tiene que haber el detergente? ¿Y por qué siempre puedo coger el detergente para investigarlo en mi cuadra? Vale, vale, pero tampoco me creo yo mucho esto de la nota, ¿eh? No sé yo qué deciros, ¿eh? Porque como decía antes, cualquiera podría haber entrado... El que la haya matado podría haber entrado aquí y haber preparado todo esto... ...para que yo luego al llegar aquí pues me piense eso, ¿no? Me piense que ella bebe, que tienen problemas, ¿no? Y que ha podido pasar eso. Vale, el anillo. Vale, vale, vamos bien, vamos bien. En este caso, quitando la pregunta que he fallado de momento, vamos bien. Una foto de cuando ella era piloto. Vale, vale. Y aquí queda esto, pero esto no será nada. No me sirve. ¿Qué más tenemos? Pim, pim. Pim, pim. Pim, pim. Pim, pim. Pim, pim, pim. Vale, tiene que haber más cosas, digo yo. Tiene que haber alguna cosilla más. Es que la casa... A ver, aquí ya he mirado, creo. Sí, aquí he mirado. Sí, aquí he mirado que está el piano. Aquí en la habitación central claramente también he mirado. Ahí también. Pues ya está, porque aquí está el teléfono. Sí, ya está. Me falta salir fuera a preguntar a los vecinos. Que supongo que tengo que salir por la puerta de atrás. Vale. Vecinos, a ver. ¿Qué vecino? ¿Qué tengo que ir y picarle a la puerta o cómo va esto? ¡Ey! ¡Please! No, he salido de la zona, pues se ha puesto a correr. A ver, aquí no será, ¿no? No. ¿Dónde están los vecinos? Él está aquí fuera, pero... Es que no hay nadie parado. A ver. A ver, voy a ir a la casa de allí. Y se preguntarán a los vecinos, pero... No hay nadie. Ah, esta, esta, esta. Esta es. ¡Ey! ¡Ey! No me abren. Voy a intentar ir por detrás. Nada. Pues, pues, pues... Sí que vecino... Ah, mira. Aquella de allí, coño. Pues si he pasado... Cojones, tío. He pasado hace un momento por aquí y no estaba, tío. ¡Mujer! ¿Por qué no estabas hace un momento? I knew it wasn't safe around here anymore. LAPD, are you acquainted with Celine Henry, Miss... Horgan. Jennifer Horgan. I've known Celine for more than ten years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but... Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh, my God. I'm afraid I need to go and then sit down. Problems maritales. Bueno, eso ya... O sea, a ver. Perdona que te diga. De eso me he dado cuenta antes de... Vale, ya está. Aquí ya lo he hecho todo, así que me llevo el coche de la señora. No puedo. No puedo llevarme el coche de la señora. Oh, me ha gustado y no me lo puedo llevar. Qué mal. Vale, pero bueno, en verdad... Ya está. Yo supongo que aquí ya lo he sacado todo. Pero era lo que se iba a decir. Joder, es que... Es que eso ya se veía claro que tenían problemas con... Aunque, bueno... A ver, ahora ella, por decirlo así, nos lo ha confirmado. Porque como yo os decía, podía ser que no fuese verdad, ¿no? Pero vale. Ahora la chica esta, la vecina, nos ha confirmado que realmente sí, tenían problemas. Tenía problemas con la de vida y demás. Y nos lo ha confirmado. Así que sí, sí que es verdad. Pero realmente ya lo sabíamos. No creo que Jacob es nuestro hombre, pero vamos a ver lo que tiene que decir. Vale, y pues nada, este ya lo tenemos que dejar aquí y ya veis que aún así ya ha hecho 5 minutos más de lo normal. Ya ha hecho 35 y aún así pues seguro que queda más de media hora de este caso. Nada, pues lo dejamos aquí y ya veis, de momento, como digo, va medio bien. Esperemos a ver que en el siguiente vídeo siga igual. Porque ya sabéis que en cualquier momento me va bien, pero al otro momento la puedo cagar y fallar todas las preguntas. Así que ya veremos, ya veremos. Espero que os haya gustado y si es así, pues ya sabéis, darle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima.